Buenas tardes compañeros, buenas tardes aquí su servidor Víctor Bugarín. Yo siempre bochando para hacer una buena entrevista, aquí con mi amigo Paco. ¿Cómo ha estado Paco? Bien, bien. ¿Paco qué? Arzate. Francisco Arzate. Ellos son de Puebla. Así es. Son, este, trabajan con el mono, ¿no? Así es. Hay ato que estamos aquí con el mono. Y estamos platicando ahorita de lo que es el fondo y la casta. Y que chingues tu madre, pues deja prender la pinche cámara, ve para, estamos interesados en esa pinche plática. Y estamos, paramos en la plática de la suerte. Que tú dices que si tú crees en la suerte. Un gradito. ¿Sí? Así es. ¿Qué tanto por ventaja? Como tú dijiste, entre la navaja es más grande, se va metiendo mala suerte. Entra más el gallo más atleta y más sharp. ¿Qué es sharp? El sharp es como el más punteado, el más en su punto. Porque que tenga los ejércitos más activos en ese momento. Entre más navaja, más grande el arma. Y entre más corta, yo pienso que entra más el trabajo del pastor, la sangre. Estamos hablando también de lo que tú jugabas a este cuarto de redonda, ¿no? Así es. Ahí era el trabajo del pastor porque eran por cien voladas, era la casta de la familia, la casta de la genética. Yo para mí hay tres pilares, que es la genética, súper salud, súper salud y selección. Ya todo lo demás es sobrante. ¿Pero por qué crece la suerte? Porque cuando yo empecé de morro a jugar, empezamos con gallo de cuarto redonda. Ok. Y ahí yo sí creo que ahí no influye la suerte, influye la casta y el trabajo del pastor. Entonces, cuando fui creciendo, fui jugando cuarto de filo, media de filo, hasta llegar a pulgada. Entonces, entre más la navaja iba creciendo, iba influyendo también la suerte. A ver, yo por ejemplo, yo digo, yo siempre menciono a Bush. Porque Bush cuando llegó aquí a México, ganó el 93% de sus peleas. El 93%. Es más, mi meta, con todo respecto a Bush, es llegar a ganar el 94% de mis peleas. Esa es mi meta. Esa es la meta que yo tengo. Tengo esa meta. Tengo la meta de hacer con el partido que estoy trabajando ahorita, sea Cascabelos o sea Magdalena, hacer los gallos este año. Y tercera meta es llegar a un palenque y que se vaya mínimo uno o dos partidos, se vayan. Nomás que te vean. Sí. Lo hice con Brian. Yo y Brian llegamos ahí al norte. Llegamos con gallos y la gente se iba. ¿Qué ha dicho? La gente se iba. El, 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 mi socio ahorita, el Andrew de ahí de California, él llega con su papá, una vez había 27 partidos, creo que dijo, se fueron 11 partidos. ¿De qué llegaste? Llegó el Andrew. Bueno, yo no, yo no, yo, yo sí con el Brian sí vi uno o dos partidos que se fueron. Y esa es mi meta, llegar a un punto que yo llegue al palenque y se vayan uno o dos partidos. O que diga el partido, sí, me tocó un puto bugarisco, su puta madre. Esa es, esa es mi meta. Para mí. Pero, vamos a lo de Bush. Bush ganó 93% de sus peleas. ¿Era suerte? No. Yo creo que era su trabajo. Tú estás en tu gallera todos los días, ¿no? Ajá. ¿Te va bien porque fuiste con el brujo de la esquina que es buen brujo o porque le echaste ganas? No, porque le echaste ganas. También, los gallos también. Oye, mi mamá me llevaba con, los chicos me llevaba con los pinches brujos para que nos diera salud y dinero. Y ves a pinche brujo con un pinche cochinero en el puto lugar. Tú me acabas, tú me acabas. Tú me acabas de hacer un video ahorita. Sí. Que una pelea que ibas ganando se fue la luz. Se fue la luz. Y regresó y el gallo te contestó por atrás. Yo lo hubiera ido, lo hubiera ido adentrando, se apaga la luz, se prende la luz, él me pega y ya me desarma. Es verdad. Yo tenía que verlo herido más profundo. Esa es mi opinión. Yo siempre le dije, usted ha dicho, le hice un cabrón a otro cabrón. Le dijo, todo lo que tú hagas es tu responsabilidad. Todo lo que tú hagas es tu culpa y todo lo que tú cosechas vas a sembrarlo, te lo van a cobrar o vas a cosecharlo. Todo lo que hagas, todo lo que hagas. Y dice el señor, ah, entonces mi vieja me pone el cuerno, ¿es mi culpa? ¿Quién la escogió, la hija de su puta madre? Sí o no, ¿cierto? Sí, tiene razón. No, no, yo también creo que el dicho de no hay huevón que tenga rancho aplica en la vida y en los gallos. Pero creo también que hay un gradito de suerte. En la pulga hay un gradito de suerte. ¿Por qué Daniel, saluda a Daniel de Carbonera, por qué Daniel ganó, creo que fueron 60 compromisos, ganó 50 y tantos o 50 compromisos? ¿Por qué Víctor Tame ganó 50 y tantos compromisos en su época de oro sin perder uno? ¿Por qué Cascabeles el año, hace tres años, de 45 compromisos ganó 42? ¿Fue suerte? No. Yo digo, fue porque tenía buen equipo, tenía buenos pastores, tenían buenos animales, buenas atoraciones, tenían hambre los pastores. Es el problema que yo veo con los pastores ahorita. Un pastor, un pastor que nunca tiene un puto 5 de su pinche vida y gana y le dan 100 o 100 mil. Dice, hijo de su puta madre. ¿Suelve el diablo? O sea, quieres conocer a alguien, dale dinero, dale poder. ¿Quieres conocer a tu esposa? Divórciala. Dice que en el divorcio se conocen las esposas. En la vejez se conocen los hijos. Siempre el hijo que mantiene los papás y los que valen para pura chingada. En la herencia se conocen los hermanos y en los tiempos malos se conocen los amigos. Yo sigo creyendo que hay un grado de suerte. ¿Por qué? Está bien, es respetable. ¿Por qué? Pues porque, ¿a poco nunca te ha tocado una pelea que ya la traes bien dominada y el gallo va y mete la cabeza? O el otro hace un tiro en la agonía y eso es suerte. El otro día yo jugué aquí, aquí en Durango. Hago 11 puntos, he ganado hace 12. La víboras de Mario Ramos, un partido de primera. Yo tengo 25, 30 que lo conozco y de cuando yo lo conocía, él ya tiene 20, él me gana con unos 15 años. Y era de los primeros que traía gallos y ringos y buenos. Y todavía sigue trayendo. Él ganó con 12 puntos, yo gané con 11 puntos. ¿No tiene un 2-200 yo? ¿De quién es la culpa? Tuya. Entonces, yo mi 2-200 metí otra persona, metió refuerzos, perdió también y también lo pudo haber perdido yo también. O sea, pero ¿es mala suerte o es porque yo no me preparé bien? A ver, yo no digo que la suerte sea el 100% de la jugada. Yo digo que hay un gradito de suerte o es un porcentaje menor. A ver, ¿Canelo gana por suerte o gana porque se preparó? Lo acomodan los pinces boxeadores. Bueno, ok. Francia, el Mundial. ¿Ganó por suerte o ganó por suerte? ¿Por qué México no le ganó si tenemos los mejores brujos aquí en México? Es que tú ya traes tu rezo bien estudiado. Ya se ve por dónde me ibas a entrar. Pero dime, ¿por qué no ganó México si tenemos aquí los mejores brujos del mundo? No, te repito, yo creo que en la pulgada tiene que haber el gallo fino y el trabajo. Pero creo que hay un gradito menor que hay un gradito de suerte. Un gradito, un grado. Bueno, es respetable, es respetable. Es respetable tu opinión también. Yo no la comparto porque yo digo, entre más trabajo, más suerte tengo. Ah, no, sí, yo también todos los días me levanto a trabajar. Digo, me va bien gracias a lo que hago, a lo que trabajo. Y tú la gana que le echas es como te va a ir. En mi trabajo igual, o sea, le aplico a que soy perseverante, trabajo un buen, le echo muchas ganas, me levanto temprano todos los días. Digo, porque no vivo de los gallos, eso es algo que me gusta. ¿Ah, no he visto eso? No, no tengo otras, vivo de otras cosas y creo en el trabajo porque lo aplico en mi vida diaria, ¿no? O sea, creo en el trabajo, en la perseverancia. Pero creo que en la pulgada hay un gradito, o sea, del 100%, no sé, hay un porcentaje menor, pero hay un porcentaje. ¿Respetable? 5 o 10%. Bueno, Cascabeles ganó, bueno, Magdalena, bueno, Magdalena ganó el año pasado, ahí lleva el año, pero dominante, dominante, Cascabeles hace 3 años, este, Daniel anterior, ganaba por suerte. Ahora, te voy a decir otra cosa. Hay muchos gringos que yo conozco que vendían 500, 600 gallos y tal partido, tal partido era bien ganador y al siguiente año ya sacaba 2,000 gallos. Ahí no fue mala suerte el partido, ahí fue que el gringo se puso listo, empezó a sacar puras mamadas por vender y no se le fue la suerte al partido, más bien. Bajó la calidad. Bajó la calidad de animales, se enfermaron, que es una cosa muy común que pasa aquí en México. O el pastor le entró el dinero y le entró la conformidad, el confortismo, ya valió madre, ya se pone pedo, se va al Palenque, se va aquí, se va allá, a ver a otra novia. Ellos son peligrosos, pastor, ¿verdad? No son peligrosos, es la vida, es la verdad. Sí, no es cierto. Yo digo. Sí, es respetado igual. ¿Y te gusta el bala de rodona o te gusta el alma de la pulgada? ¿Y ahora juegues de rodona? No, no, no. Cuando yo conocí, yo vine para acá, para México, como, bueno, cuando conocí, la primera vez que fui a un derby de pulgada fue a Texcoco, cuando era Texcoco, que estaba en sus auges hace 21 años. Y vi y me llamó la atención y tengo un amigo, un gran amigo todavía que juega el alma de pulgada. Y empecé a ver, y luego lo miré, dije, no mames, en lo que nosotros tratamos para preparar un gallo de redonda, te alcanza para 10 de pulgada. Y, o sea, y no, me enamoré, la neta me gustó. De chiquillo nos daban, yo empecé por un tío, un tío que era de redondero de corazón. Él se juntaba ya con Don Amiro Santos, con gente, con el pío Gamundi, este, y cuando nos daban una chingada, de morir nos daban una chingada, este, buenas en la gallera. Entonces, llegas, agarras, agarras un gallo de pulgada y le das 7, 8, 10 voladas y dices, no, pues de aquí soy, o sea, es mucho menos trabajo. ¿Y en una de, en una de, ¿cuántas das? Llegas a un punto que basta 100 voladas, los correteas 7 minutos para un lado, 7 minutos para el otro, carretillas, 8, si, si nomás para pelarlos, ya ves que hay que pelarlos todos una potencia. Pues, yo, ahorita, ahorita me hago esa pregunta, no sé por qué, los botados los llevan aquí en la cabeza, los de redonda. Yo siempre preguntaba, ¿por qué? Bueno, yo, 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 me dijo alguien, ¿por qué agarramos con la mano, con la pata izquierda? ¿Has escuchado eso? Sí, no, 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 o sea, no. Porque todos los, los órganos vitales están en ese, en ese lado, o sea, pega a ese lado, o sea, el gallo pega con la izquierda, pero pega al lado derecho del gallo, y el gallo derecho tiene los, los, estos, los órganos vitales en ese lado. En el lado que da, que da, que da la pata izquierda. Que por eso, yo no sabía, eh, o sea, alguien me dijo eso, no sé si es cierto o no sea cierto, la verdad. Es igual que en la redonda, eso de que pelarlos, yo, yo siento que no, es el único beneficio a lo mejor es, pues, por, por lo estético, no sé, que los presentas, como es, como se alcoholean todos los días, los pones, se ponen, se les pone la piel gruesa, roja, roja, de la alcoholeada diaria, pero en realidad, pues, no hay beneficio, porque en la redonda, el castigo lo llevan de aquí para arriba. Aún más, más livianas las piernas, no sé. Ah, quiero que, quiero que vean una cosa, mira, mi hijo, firma los gallos aquí, por favor. Aquí, ahorita llegué, vi que he ido de comer, estamos platicando con el mono. Mira, mañana somos cotricantes, pero se juegan la, se juegan los gallos, no la mitad. Así es. Sí, no es cierto, amigo. Así es. Sí, no es cierto. Para ti, ¿qué es un gallo de, qué es un partido, estaba hablando con este, con mi amigo Alfredo, de Mazatlán, saludo. Que para ti, ¿qué es un partido de primera y qué es un partido de segunda y tercera? Para mí, un partido de primera, este, es desde, es desde. ¿O primer nivel? Desde el proceso que traen, de traer, no sé, en una gallera 500 pollos, 500 gallos de dos años, 500 gallos de tres años, instalaciones, pastores, centavos, comprar gallos finos, o sea, seleccionar selectivos en su. Porque yo, yo, yo y este, ahí estamos platicando de eso, que, que el verano sacó una publicación que puso a, Magdalena, Magdalena, Cascabeles, Carboneras, Tiquilpan, y el Burastrietas como gallegos del año, y que iban a escoger la gente, pero, tú de ahí, ¿quién piensa que no es de primera ahí? Hoy por hoy. No, yo creo que los cinco, los cinco son. Y para ti, ¿el Inter es de primera? Yo creo que sí, 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 sí. ¿Sí? Sí. Pero, bueno. Bueno, se, 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 se ve, se ve la calidad en, 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 el domingo, ¿no? El domingo. El domingo, ya en las finales, sí. En las finales donde se ve la calidad. Sí. ¿Por qué? Porque hay cabrones que llegan, que les toca jugar, yo tengo amigos que vienen de la frontera, que les toca jugar en miércoles, y se vienen con unos animales desde allá, desde el martes, imagínate, y luego el domingo todavía los tienen en. Sí. Pero, ¿es primer nivel? O, o no, o sea, para mí primer nivel es en las Feras Nacionales de México. A Boascalientes, a Guadalajara, León, Tlaxcala, Texcoco, este, Culiacán, Durango, las Feras Nacionales, para mí, es primer nivel. Y yo creo que para que un partido pueda estar en la lista de, de los partidos de primer nivel, es jugar mínimo, y debe haber, debe haber un margen, la verdad, porque, ¿cómo es coge el primer nivel? El partido del año. Yo digo que mínimo dos compromisos por fiesta, dos cuartelonas por fiesta, y dos ténis por fiesta. Y ganar. Sí, pero a veces no te puedes meter, no puedes meterte a lo que tú llamas primera, por la falta de centavos, no por el conocimiento, porque Juan Pérez no tenga la calidad. Yo le quito el mérito. Yo tengo amigos, te voy a dar un, te voy a dar, te voy a dar el dato de uno. David Madrigal, el tuito Jalisco. Para mí se me hace un partido duro. Sí. Y no porque no juega un compromiso contra, contra Cascabeles, no, no deja de ser un partido duro. Yuyuyuy, también, Jorge Vázquez, también. ¿Qué más te gusta que juegan en los cintas, que no juegan en el primer nivel? Bueno, no juegan en las fiestas de octubre. Yuyuyuy, Jorge Vázquez, Tuito. ¿Qué más? Hay varios partidos que juegan los cintas, pero no juegan los... Te voy a dar otro partido bueno, que yo creo que es bueno, porque el pastor es mi amigo, y lo aprecio mucho, el partido de San Judas. Sí, pero a lo que yo voy. Bueno, ese partido de San Judas, yo creo, el pastor se llama Ángel Ruiz, muchacho de México, amigo mío, gran amigo. Yo creo que si este muchacho, Ángel, está de... El pastor está al nivel del que me digas. Y si se metiera a jugar contra ellos todos los días, día y noche les compite. ¿Por qué no lo hace? No sé. Es un partido duro. El tuito es un partido durísimo también. Mira, yo no le quito mérito al Inter ni a los partidos que juegan en Inter. A lo que yo digo es, para poder jugar en un Aguascalientes, a mí no me dieron día. O sea, yo te digo una cosa, yo no me considero un partido de primera Navajas-Bugarín. No sé un partido de primera, porque no juegan todas las fiestas. No las juego. Pero es que tú le llamas partido de primera al que trae centavos. Dijo, ¿por qué Chivas es Chivas y los segundos niveles sin un nivel? O Manchester acá, Chivas está aquí. O sea, son niveles. Acá para jugar un Manchester, o sea, Barcelona, es un nivel acá. Y luego sigue ya cada país. O sea, es muy diferente el nivel de Manchester con el nivel de Chivas, ¿no? O América, ¿no? Yo no me cruceré un partido de primera, porque yo no juego en todas las fiestas. Porque no tengo yo para jugar una ventaja de un millón de pesos. Pero sí tengo lugares para competir, pero no tengo lugares para competir, ni el dinero, ni lugares para competir, para jugar en todas las fiestas. O sea, yo me estoy dando mis méritos a mí. Yo digo, no soy yo partido de primer nivel, que le pongo yo gallos a partidos como Cascabeles, de primer nivel, sí les pongo a ellos. Porque sí tienen los gallos y dinero para jugar. O sea, es una polémica. Sí, pero tú haces mucho hincapié en que Cascabeles, y está bien, que ganan 90% de sus ventajas. Antier perdieron contra Carboneras. Pero yo lo que te digo es que yo creo que aquí en México hay partidos que les pueden competir, que por alguna razón, no sé, desconozco yo, que no andan jugando en las ferias de Aguascalientes, en octubre en Guadalajara. Ok, está bien. Tengo un punto. Todo partido de segundo, tercer y cuarto nivel sueña con algún día ganar el Inter o jugar contra Cascabeles y putear a Cascabeles. O a Líbano, o a Iquilpa, o a Carboneras, o a Magdalena. Ese es el sueño de todos los partidos de segundo, tercer y cuarto nivel. Y es un buen mérito. Es como si un niño de 10 años, tú lo ves, y le encanta el fútbol. Él quiere jugar en Chivas o América algún día. Y todo gallero pequeño también quiere llegar a un punto, de llegar a un primer nivel. Yo no me cuento de un partido de primer nivel, Navajas de Juventus, porque no tengo dinero ni los gallos para jugar en todas las fiestas. Pero Magdalena sí tiene dinero y los gallos para jugar en todas las fiestas. Yo creo que la única diferencia... Dame un cerro. Dame un cerro. Yo creo que la única diferencia a lo que tú dices, primer nivel, son los centavos. Y la cantidad de gallos. Porque yo conozco raza que tiene mucho conocimiento, sin demeritar los que tú dices que tienen... Tú le haces mucha promoción a ciertos pastores, porque te he visto en tus redes sociales. Yo conozco gente que, de verdad te lo digo, que tienen el mismo conocimiento o más. Yo he visto partidos en un derby de 3 mil pesos que cortan más que una cuartadera de 2.50. Exactamente. Y no una vez, un puto mara de veces. Es más, a veces cortan más en un derby, como te digo, en un derby de 2 mil, 3 mil pesos, que en un derby de una cuartadera de 2.50 o de 500. A mí se me hace más duro un derby de 10 y uno de 100. ¿Por qué? Porque para estos patrones, un derby de 100 es una baratita. Y para una persona, un derby de 10 mil pesos, pues es lo que ganan todo el pinche mes. Es la diferencia. Y entonces van a echar a sus mejores gallitos y bien preparados. Y los patrones, ah, ya tengo una precha. Hoy no, patrono, pero no va a cuidado. No, así tráetela. No más de 50 o más de 100. La única diferencia son, el trecho que hay entre lo que tú llamas primera y segunda son los centavones. Sí, sí, cierto. Porque el conocimiento hay, carnal, el conocimiento de los gallos hay en toda la república. En toda la república. En lo largo y ancho de la república. Sí, cierto. Y quizá hay pastores mejor de esos que andan de moda, los que salen en internet. Sí, cierto. Lo que pasa es que no tienen la conexión para entrar a un partido de primera. Exactamente. Eso es. O sea, porque hay muchos pastores buenos, sí, cierto. Y hay más conocimiento ya con las redes sociales. O sea, yo voy a tener un curso, todo invitado para el curso 18-19 de agosto va ahí Jair. Que fue pastor del año del año pasado. Igual sea yo, Beto Pranini y también este Luis Cantón que va a hablar de medicina. O sea, antes la gente te decía una cosa, te decía abuelos 200 veces y eran las 100 voladas. O dales esto y te dicen lo dejo. Había muchos acuerdos anteriormente. Ya, ¿no? Así es, mi amigo Pogarín. Así es, amigo. Entonces, seguimos en el, ¿cómo se llama? En el, este, en el debate de si existe la suerte o no. Está bien. Ya después vamos a hacer una entrevista bien, bien, bien para hablar de punteo y casta y cuántos días le pones. Después esperamos en la gallera y en Puebla. Está bien. Hay una pregunta que me metes para allá. O sea, ¿cómo se llama esas, 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 como tipo huarache en Puebla? ¿Cemitas? Cemitas, sí. Cemitas. Y hoy ya también comen el menudo, allá lo comen dulce el menudo, ¿eh? Es dulce el menudo, ¿no? Es más dulce. Más dulce, ¿eh? Y aquí va el menudo y tiene grano y lo comen con un bolillo. Sí. Y en Guarajara lo comen, lo separan, allá lo cortan y ya ponen la salsa y lo contratan a chamar, ¿no? Cada quien, ¿verdad? Sí. Mi hermoso México, ¿eh? Así es. Tiene muchos sabores y... Así es. ¿Quién gana partido del año, señor? Yo carbonero, ¿no? ¿Carmenas? Anoche estuve viendo unas peleas, este, y con pulgaderos le hace la chamba. ¿Cómo? Anoche estuve viendo peleas del Compromiso. Este... ¿De Carboneras contra Cascaveles? Que ganó Cascaveles y un día anterior fue una cuarterola y gana Cascaveles. No, gana Cascaveles la cuarterola y Carboneras la Compromiso, ¿no? Muy buenos sus navajeros. ¿De quién? De Carboneras. Sí, son los de Leroy Romero y... Creo que le compra Leroy Romero a Jim Batia y a este... Otro cariño, ¿cómo me acuerdo? No hace pinche nombre. Pero es un partido muy completo. Oye, tiene cuatro mil, cinco mil gallos. Los centavos es la diferencia Nomás en lo que tú des hincapié Primera y segunda y tercera El conocimiento está regado por todo Yo te puedo asegurar Que hay varios pastores Por ahí en México Que tienen Más conocimiento que Que varios que tú les haces Porque es muy diferente Tener una gallera con Con 40 animales que tienes que llevar todo el año A un cabrón Que tiene 5 mil gallos Y tienes para coger De 3 mil, 4 mil, 5 mil gallos Y tienes médico Y tienes trailers Y tienes chofer Y tienes toda la mejor comida Y vitamina A un pasto Médico de planta Médico de planta A un pasto que tienes 20 animales O 50 animales Es cierto Es la cantidad de gallos Y el dinero Y la inversión A fin de cuentas Los centavos Eso es lo que parte Tiene razón Con eso sí comparto contigo Si hay Hay algunos lugares Que hay mejores pastores En segundo, tercer nivel Y cuarto nivel Que en primer nivel Así es Yo sí te doy La razón Nomás ese dinero La diferencia son los centavos Yo también Paco Muchos thank you Ya estás Después hacemos una entrevista chingona Va que va Señores Nos vemos en 18 y 19 Este Por Zoom O por Este También En la compra de docenas Tenemos botanas gratis En pagos Y en efectivo Muchas gracias Dios me lo diga Me bendiga a todos Saludos a mis fans Y a todos mis heroes También A tu esposa A saludos a tu esposa ¿Quiénes saludos a tu esposa? Y a mi nombre también A tenerte ¡Ay! De ganarte Llegándose Háganse que me chingas